Sasa Gigliani, de candidata a Miss Mundo Argentina a entrenar con Santos Laguna. En una jugada inesperada, Santos Laguna ha fusionado el mundo del fútbol con la elegancia al incorporar a sus filas a la delantera argentina Sasa Gigliani, quien también fue participante del certamen de belleza Miss Mundo Argentina. La sudamericana de 30 décadas ha sorprendido a los seguidores del equipo al compartir en su cuenta de Instagram una imagen donde se le ve entrenando con la escuadra femenina de Santos Laguna para el torneo de clausura 2024. Pese al interés que se generó por la incursión de Sasa, lamentablemente, debido al cierre del periodo de fichajes, Gigliani no podrá participar en este torneo. Sin embargo, continúa entrenando con el equipo con dedicación y esfuerzo. Sin embargo, ¿cómo ocurrió el ingreso de Sasa Gigliani al equipo de Santos Laguna? Todo comenzó con la llegada de su pareja, Santiago Núñez, al equipo masculino de Santos Laguna en este clausura 2024, procedente de Estudiantes La Plata. La trayectoria como modelo de Gigliani también es destacada. Desde una edad temprana, ha sido una embajadora de su país en importantes certámenes de belleza como Miss Mundo 2018 y Reina Hispanoamericana 2019. Sin embargo, tras enfrentar algunos obstáculos personales, optó por alejarse de las pasarelas. Durante una entrevista con el diario argentino Olé, Gigliani compartió que su enfoque en el fútbol se asemeja al de Cristiano Ronaldo, reconocido por su dedicación y perfeccionismo. Ella misma afirmó, me identifico más con el estilo de Cristiano Ronaldo. Soy muy disciplinada. Si algo no sé el como quiero, lo practico el doble hasta que mejore. Gigliani también expresó que, al competir en el fútbol femenino en Argentina, utilizó la plataforma de Miss Mundo para difundir un mensaje positivo. Según sus palabras, se trata de ser una mujer genuina capaz de generar un impacto positivo en la sociedad y contribuir al desarrollo de su querido deporte. Con la llegada de Sasa Gigliani, Santos Laguna ha dado un paso audaz, fusionando el talento deportivo con la gracia y el encanto del mundo de la moda. Así marcha el Santos Laguna Femenil. La actual temporada no ha sido la mejor para Santos Laguna Femenil, pues el equipo marcha en la 16ª posición de la tabla con una cosecha de dos unidades, producto de cero victorias, dos empates y cuatro derrotas, en las cuales las guerreras han anotado un par de goles y han recibido 24, siendo la peor defensiva del campeonato mexicano femenino. La modelo de 30 años quien tuvo paso por el fútbol de Argentina, jugando para Argentino Junior, Vélez Arfiel, estudiantes de la plata y defensores de cambeceres, siendo este su último equipo, ahora se suma a la comarca lagunera. Sin embargo, Gigliani no podrá tener minutos en el clausura 2024 debido a que su registro no llegó a tiempo durante el mercado de fichajes de invierno. Aún así ya se unió con el resto del plantel para realizar los entrenamientos.